Bienvenidos. Luego de haber realizado nuestro blog, en la parte inferior de nuestra entrada tenemos una opción que dice suscribirse a Entradas Atom. Eso es el canal de comunicación el cual servirá para comunicar Moodle con Blogspot. Si ustedes se fijan acá dice Entradas Atom, en la parte inferior cuando yo paso el mouse aparece la dirección. Se tiene dos formas de entradas de canal de comunicación, uno a través de Atom y el otro de RSS. Si es de RSS solo habrá que agregarle esta opción, Alt igual RSS. Vamos a utilizar esta vez RSS, copiamos ese link y nos vamos a nuestra plataforma y nos vamos a Ajustes de mi perfil, a Blogs, Registrar un blog externo. Ahí colocaremos esa entrada de canal RSS. Le pondremos Tecnologías de Información. Descripción. Le pondré mi blog personal y guardaremos los cambios. Y ya tenemos registrado nuestro blog externo. Y para saber cómo ha quedado nos vamos a Blogs, a ver todas nuestras entradas y como ustedes pueden ver ahí aparece mi blog original. Entonces tenemos enlazado el blog de Moodle con el blog externo y de esa manera podemos ver la información que registramos en el blog externo, en este caso que sería de blog.